9 remedios caseros y naturales para los problemas de la próstata 10 remedios caseros y naturales para los problemas de la próstata En este artículo compartimos 9 remedios naturales y caseros para aliviar los problemas de próstata. Entre ellos, destacamos las semillas de calabaza, el perejil, la pimienta de cayena o el ceabal. Todos ellos son muy efectivos para que los hombres puedan tener una próstata saludable a cualquier edad. La próstata y sus trastornos. La próstata es la glándula que ayuda a producir el semen. Forma parte, por lo tanto, del sistema reproductor masculino. Esta glándula rodea el conducto que se encarga de la eliminación de la orina, que va desde la vejiga hasta el exterior. Aunque tiene el tamaño de una nuez, con la edad va aumentando de dimensiones. Esto puede derivar en problemas importantes de salud. Por este motivo conviene prevenir de manera natural los problemas más frecuentes de esta glándula, que son los siguientes. Prostatitis, inflamación de la próstata. Hiperplasia prostática benigna, es un agrandamiento excesivo de la próstata, común en los hombres a partir de los 50 años. . Causa trastornos en la micción o necesidad de orinar, en especial por la noche. Cáncer de próstata, causa dolores y dificultades para orinar con normalidad. Remedios caseros y naturales. 1, Semillas de calabaza. Uno de los remedios más populares hoy en día para los problemas de esta glándula son las semillas de calabaza. Esto se debe, sobre todo, a su alto contenido en zinc, un mineral muy beneficioso para la próstata. . En especial, se recomiendan como remedio para prevenir y tratar la hiperplasia prostática benigna. 2, Perejil, limón y zanahoria. . El jugo o licuado de perejil, limón y zanahoria es un excelente remedio para aumentar la producción de orina. . También ayuda a eliminar toxinas y facilitar la función de la vejiga. Estos efectos benefician, en gran medida, a la salud de la próstata, además de prevenir su agrandamiento. . Recomendamos tomar el jugo en ayunas o fuera de las comidas para que resulte más curativo. . 3, Pimienta de cayena. La capsaicina presente en la pimienta de cayena nos puede ayudar a prevenir los problemas relacionados con esta glándula masculina. . . No obstante, deberemos empezar a consumirla poco a poco, para que no nos cause trastornos digestivos. . Así, iremos aumentando su consumo de manera gradual, según vayamos tolerándola. . 4, Zaval. . El zaval, también conocido como sao palmeto, palmito salvaje, serenoa o palmera enana, es un gran remedio para cuidar la próstata. . Es muy efectivo para tratar la prostatitis o el aumento benigno de esta glándula, así como los trastornos de la vejiga. . Asimismo, es además un tratamiento popular para la calvicie masculina relacionada con la testosterona. . . 5, Ortiga. La ortiga, además de ser una planta silvestre muy depurativa, también controla el tamaño de la próstata y cuida el tracto urinario en general. . . Podemos tomarla como suplemento, en infusión, o bien prepararnos deliciosas sopas o caldos a base de esta planta medicinal. . Deberemos tener cuidado al manipularla debido a sus propiedades urticantes. . 6, Tomate. . El consumo de licopeno está asociado a un menor riesgo de sufrir cáncer prostático. . Los licopenos son unas sustancias antioxidantes que están presentes en las frutas y hortalizas de color rojo. . El tomate es una de las más destacadas, en especial si lo consumimos concentrado, en salsa o deshidratado. . . Para tomarlo como suplemento recomendamos prepararnos nuestra propia salsa de tomate casera y consumirla cada día en pequeñas cantidades, para acompañar nuestras recetas. . 7, Pigeum. . El pigeumociruelo africano es un remedio para muchos problemas masculinos. . No solamente ayuda a prevenir el agrandamiento de la próstata, sino que también puede tratar la calvicie relacionada con este problema. . . Por este motivo, suele combinarse con el Zaval en muchos suplementos naturales. . 8, Polen. . Para prevenir la prostatitis o tratarla rápido, ante los primeros síntomas, podemos recurrir al polen de abeja. . . Este remedio, que tiene un alto poder antibiótico y reconstituyente, puede ayudarnos a prevenir trastornos más graves de manera sencilla. . Con una cucharadita al día será una dosis suficiente. . 9, Caminar. . Aunque caminar no se puede comparar con los remedios a base de plantas o alimentos, este buen hábito es un método excelente para mantener sana la próstata. . Por lo tanto, deberíamos proponernos caminar por lo menos, media hora cada día. . . . Además, esto repercutirá en nuestra salud en general. . .